KPIs son muy importantes para tu gestión y uno de los gráficos más utilizados como KPIs de la gestión comercial y de marketing es el embudo, el gráfico de funnel de ventas, que nos permite analizar cuál ha sido el desempeño de nuestro flujo comercial a nivel de cómo se vienen convirtiendo las oportunidades a través de las diferentes etapas. Sin embargo, pocos saben elaborar ese gráfico bien. Tal es así que he buscado videos en YouTube, contenido en Internet, blogs, no hay una sola pieza de video que yo haya encontrado que nos expliquen cómo elaborar de manera correcta, apropiada, un KPI utilizando el gráfico de embudo sobre las oportunidades o los leads de ventas. Todos cometen el error de simplemente utilizar ese gráfico por utilizar. Te dicen, te voy a mostrar cómo hacer el embudo y te desenrean en un montón de temas técnicos para que al final te hagan un embudo mal hecho. Gráficos, videos sobre cómo hacer embudo, hay un montón. Ninguno me ha servido porque está pensado para otro tipo de tema, no para analizar la gestión comercial. Entonces, en este video te enseñaré a hacer ese gráfico. Vamos a utilizar Power BI, donde lo integramos a nuestra fuente de datos. No es la única manera. Podemos hacer o tener un gráfico muy similar utilizando los dashboard de Odoo. Pero voy a utilizar Power BI porque es donde usualmente se presentan las dificultades. Importante disclaimer para integrar que con Power BI debes ser cliente de Ganemo para empezar y tener o Odoo SH o un servidor on-premise. Si utilizas Odoo online no puedes hacer este tipo de integración. Y empecemos. Contextualizando, ubicándonos en aquello que vamos a elaborar y aprender, lo primerito es saber que vamos a partir de la información de nuestro CRM en Odoo. El potente CRM de Odoo tiene un pipeline, un flujo donde nos muestra las etapas, que son aquellas etapas por donde nuestras oportunidades van caminando, van pasando a lo largo de la gestión. Entonces el embudo quiero que demuestre esas oportunidades, pero de una manera ordenada, estructurada y con información útil. Para eso hago uso de Power BI, donde ya tengo identificadas mis tablas de mi base de datos. En este caso la tabla sobre la que voy a trabajar es la tabla de leads y oportunidades. Lo bonito del modelo de datos de las oportunidades de los leads en Odoo es que es muy, muy enriquecido. O sea, para que te hagas una idea, toda la información que te viene mostrando, ¿no? El equipo de ventas, el vendedor, la etapa, la fuente, la media, el recurso, hasta el MRR prorrateado, el ingreso recurrente mensual prorrateado, el ingreso recurrente, el número de sesiones que ha tenido ese usuario, cuántas páginas ha visitado, número de reuniones que has tenido con ese usuario. Hay mucha información sobre las oportunidades y en este caso nos interesa para ese embudo trabajar sobre las etapas. Aquí hay un campo de etapa, etapa. Acá está, es las etapas que son las mismas que vemos en Odoo. Aquí se los trato de mostrar. Nuevo, calificado, propuesta, propuesta partner. Veamos que otro, que otro tenemos, propuesta clientes y ganados finalmente, ¿no? En ese caso, eso es como está distribuido. Vamos a bajar un poco más. Esto, ya, ahí se ve mejor. Y esas mismas etapas son las que tenemos aquí integradas a nuestro Power BI, ¿no? Calificado, ganado, nuevo, propuesta, propuesta cliente, propuesta aparte. Listo. Sin embargo, eso es insuficiente para elaborar un gráfico de embudo correcto. ¿Por qué? Te lo voy a ejemplificar en este caso. Digamos que traigo mis etapas. Aquí. Y a su vez quiero mis oportunidades. Digamos un gráfico de embudo. Y quiero mis oportunidades que me sume un recuento de mis oportunidades. Aquí como valor. Entonces, uno dice, guau, qué fácil es hacer un gráfico de embudo. Y sí, no es difícil, es fácil. Pero así como lo acabo de elaborar, es un gráfico mal hecho. Es un gráfico que no me brinda información de nada útil. No estoy desperdiciando mi tiempo, el espacio, el tiempo de mis gestores, de mis gerentes, de mis accionistas, de todos, si hago un gráfico como este. No sirve. Y para que nos damos cuenta por qué, vamos a llevarlo aquí a modo tabla y vemos, ¿no? Por ejemplo, en la etapa nuevo me dice que tengo 283. Y es correcto, si yo veo en Odoo cuál es la cantidad de oportunidades que tengo en la etapa nuevo, voy a tener 283. Pero esa es una foto de lo que tengo en este momento. No significa que solo hayan pasado 283 oportunidades por la etapa nueva. De hecho, todas las oportunidades que están ganadas han tenido que pasar por la etapa nuevo. Todas las oportunidades que estén calificadas han tenido que pasar por la etapa nuevo. Entonces, es más el número que he ingresado por esa etapa. Y necesito saber ese número si luego quiero entender cuáles han sido mis tasas de conversión. Si no, no me va a servir. Lo mismo con la etapa calificado. En la etapa calificado, actualmente sí que tengo 838 oportunidades calificadas. Y tengo que presionar, ver, revisar, más que presionar, con mi equipo comercial, ¿qué pasa que tantas calificadas tenemos? Eso ya debería estar en propuesta. Pero, bueno, tenemos un crecimiento impresionante, así que soy comprensible con ellos. Estamos contratando asesores comerciales. Por cierto, entren a nuestra web y ahí están nuestros, pueden postularse, nuestros datos de puestos disponibles. Entonces, si bien hay actualmente 838 calificadas, en realidad, todas las que están como propuesta, en algún momento estuvieron calificadas también. Y todas las que están ganadas, en algún momento también estuvieron calificadas. Entonces, esta es una foto de la situación actual, de la cuenta actual de oportunidades en esa etapa. Pero no me dice cuántas oportunidades han pasado por esa etapa, ese dato. Entonces, necesito un acumulado que siga un orden. Ahora les voy a mostrar cómo se haya acumulado. Por otro lado, hay ciertas oportunidades que me causan, que no me permiten hacer un cálculo correcto, porque tengo propuesta, propuesta clientes, propuesta partners. Tengo tres etapas diferentes para lo que es la propuesta. Porque así, a nivel de gestión, lo dividimos en tres etapas, para identificar cuántas propuestas hay de upselling sobre clientes actuales y diferenciarlo de cuántas propuestas hay sobre interesados o prospectos que no son clientes actuales y cuántas propuestas hay relacionadas con partners, con partners de Ganena. Sin embargo, está bien para nuestra gestión, pero para el gráfico que quiero, no me sirve tener tres propuestas separadas. Quiero una sola etapa de propuesta para saber cómo van ahí. Cuántas propuestas realmente he realizado. Dicho eso, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque si así como está, hago un gráfico de embudo, esto es una tontería. Esto no me dice nada. Para ver la situación actual de oportunidades o para saber cuántas oportunidades tengo en cada etapa, para esto ni siquiera necesito un gráfico de embudo, ni siquiera necesito un KPI. Lo veo desde Odoo apenas entro a mi pipeline. Entonces, esto no me sirve. ¿Qué hacer? Primero, te diría, a través del editor de Power Query, transforma tu tabla para que automáticamente aquí, este pipeline que vemos aquí, agrupe las etapas en base a aquellas etapas que te interesen. Entonces, te das cuenta, aquí las agrupamos por el orden que queremos. Entonces, por ejemplo, tengo la etapa nuevo, calificado, propuesta ganado. Ya no tengo propuesta partner, propuesta cliente, no, propuesta, quiero ahí ver todo lo que está en etapa propuesta. Y luego lo ordeno, ¿no? ¿Cuál es? Empezando en orden descendente o ascendente, digamos contrario. Y yo empiezo por la etapa nuevo, ¿no? Porque en total tengo cuatro etapas en mi flujo comercial. Entonces, empiezo por nuevo, luego lo califico, luego propuesta y luego ganado, ¿no? En el orden de 4, 3, 2, 1. Simplemente para darles un orden. Todo esto lo he elaborado a través del editor de Power Query. Si nosotros nos vamos a la opción de transformar datos, por si acaso, acá lo pueden ver. La ventaja que tiene Power Query al momento de transformar datos es que guarda todos los pasos de transformación, ¿no? Entonces, basta con que yo haga esta transformación o ejecute esta transformación una vez y cada vez que nos conectemos a la base de datos de Odu para actualizarla, porque la idea es que los reportes se actualicen en automático, ¿no? Entonces, cada vez que nos conectemos a Odu para actualizar esto, Power Query, o este transformador de Power BI, va a aplicar esos pasos, ¿no? Y va a actualizar todos los datos de manera automática. Entonces, aquí yo he creado este pipeline que tiene esta fórmula donde les digo condicionalmente cuáles son las etapas que quiero que tenga cada una de mis líneas, ¿no? En base a la columna de etapa, ¿no? Entonces, si tengo propuesta cliente, propuesta partner, digo, no, ambos quiero que para efectos de mi pipeline de Power BI, ambos sean partner, ambos sean propuestas, ¿no? Por esto es que esta columna tiene solo propuesta. Vamos a verlo mejor si lo agrandamos. Aquí está, ¿ves? Quiero que traiga que todo lo que en la etapa contenga propuesta, al final, para esta nueva columna de pipeline se considere propuesta nada más. Eso es. Eso es, señor. Este cambio no tengo que hacerlo, repito, a cada momento. Lo hago una sola vez y luego Power BI siempre lo va a actualizar. Lo cierro porque no he ejecutado ningún cambio. Y ahora sí, ¿cuál es el efecto de eso? Vamos a cambiar nuevamente a la vista de tabla y voy a traer esa etapa. Quito esta etapa que no me sirve y voy a traer la etapa que he creado o la nueva columna que he creado de nombre pipeline como agrupador de etapa. Ya, perfecto. Ahora sí tengo un mejor orden que tiene más sentido para el tipo de gráfico de orden que quiero. Sin embargo, sigo teniendo el problema de que esta cantidad, que es mi recuento de oportunidades, me muestra la foto actual, no me muestra el acumulado que yo quiero ver. Si bien aquí ya lo tengo ordenado y digo, a ver, primero pasa por nuevo, luego por calificado, luego por propuesta, luego por ganado, pero todavía la cantidad no está acumulada. Entonces, ¿qué hacer? Crear una nueva medida donde se acumulen esas cantidades. Para eso usamos una medida, una función DAX relativamente nueva que es la función Windows. Antes también se podía hacer con otras medidas, pero ahora Power BI lo ha simplificado. Recién este 2023, porque en diciembre de 2022 se lanzó, o sea, prácticamente es nueva esta función, relativamente, donde podemos con Windows hacer este acumulativo. Les muestro cómo. Voy a crear un acumulado de mi pipeline usando la función de calculate que nos permite hacer filtros. Sabemos que calculate es de las funciones que más utilizamos y quiero un calculate que sea una cuenta de mis oportunidades. Luego, el filtro correspondiente, el motivo por el que usamos calculate es que nos permite añadir los filtros que necesitemos. Y en este caso, el filtro sobre el cual va a acumular va a ser una función Windows, una función especial. Quiero que acumule desde desde menos 4, porque tengo 4 filas, ¿no? Con menos 3 bastaría, pero, porque uno empieza a contar desde las líneas anteriores, pero le pongo menos 4 por si agrego una etapa extra en el futuro, desde una posición, desde la posición en la que me encuentre, que lo evalúe, y además que haga el acumulativo en base a mi tabla de pipeline, pero pipeline no es una tabla, es un campo. Entonces voy a usar la función de All Select Text para poder escoger sin problema el campo de pipeline. Ya está. Entonces, usando la función de Windows, hemos hecho nuestra acumulación. Calcule y Windows, ¿no? Veamos cuál es el resultado de esto. Voy a jalar esta nueva medida que he creado como pipeline acumulativo y ahora sí, pues, excelente. Tengo mi pipeline acumulado, es decir, a través de mi etapa nuevo han pasado en total 3,506 oportunidades, de las cuales 3,223 fueron calificadas, de las cuales 2,385 se convirtieron en propuesta y de las cuales 472 finalmente se ganaron. Esto sí va a ser útil para ese análisis de conversiones a través de mi pipeline, a través de mi flujo de trabajo comercial. Esto es lo que queremos. Y esto, si lo llevamos a nuestro gráfico de embudo, ya nos va a dar esa información que tanto nos interesa. A ver, creemos el embudo, traigamos esta nueva medida de pipeline acumulativo que tenemos y que sea a través de las etapas que hemos creado, del pipeline que hemos creado con Power Query. Aquí está. ¡Epa! ¡Qué bonito! Ahora sí que sí. Ahora sí. Así es como se ha venido desarrollando mi pipeline. Esto ya me da información más útil. Inclusive, quiero que sea más útil todavía. Entonces, a la medida acumulativa, vamos a añadirle unos decimales. ¿Por qué? Porque aquí tengo 470 ganadas. Entonces, le pongo decimales para poder visualizarlo así también a nivel de decimales. Y este porcentaje que vemos aquí de 13,50 ya es más útil para mí. Eso sí me da la información que quiero. Es decir, mi tasa de conversión es de 13,50%. Lo comprobamos. Traigamos una calculadora aquí. Vamos a ver. Si dividimos 472 entre 3,506 nos da 13,50 porque eso es ahí está. 13,50 es el resultado. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de conversión de ganemos de nuestras oportunidades es de 13,50. Extraordinario. Es una tasa muy buena y aún así mi equipo comercial si me está viendo me está escuchando tiene que mejorarla. Ya sabe hacemos mucho trabajo al momento de seleccionar y segmentar bien nuestra audiencia para que los leads calificados que les llegan y previamente filtrados sean muy buenos leads. Tenemos una base de datos increíble para un ejecutivo comercial para un asesor de venta. Entonces esperamos una tasa aún mejor que el 13,50. Pero ¿se dan cuenta cómo puedo medir a mi equipo comercial? porque tengo este KPI tengo esta información tan útil puedo saber si están cumpliendo o no están cumpliendo con sus metas. Es una manera incluso yo tengo otro gráfico más útil donde veo la evolución en el tiempo de mi tasa de conversión que eso yo lo prefiero por ejemplo más que el embudo. Pero de esas herramientas ya podemos hablar si les gusta este tipo de temas déjenlo en los comentarios y así lo hablamos en otros videos. Así que suscríbete al canal para que no dejes de aprender y si tienes internet ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!